Hace solamente unos minutos, reafirmo categóricamente que mi ratificación como fiscal supremo fue automática, superé el puntaje mínimo necesario para aprobar, obtuve 69.22 cuando el mínimo era 66.6, lo demás es completamente falso, falso. A propósito de que escribió Pedro Chávarrez, no está fácil la cosa para Pedro Gonzalo Chávarrez, escribe esto como una respuesta a la denuncia del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, José Antonio Alarcón Butrón, si porque usted dirá, pero que Consejo Nacional de la Magistratura, no hay, no, no, si hay, no hay consejeros, pero la institución está, hasta que se cambie por la Junta Nacional, que solamente va a tener que hacer los cambios correspondientes, pero esa institución tiene gente trabajando, que pertenece al Estado y que están cobrando su sueldo. Tiene un procurador, es decir, el que defiende los intereses legales de esa institución y por supuesto el interés del Estado, y ese señor se llama, se llama José Antonio Alarcón Butrón, procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, y ese señor ha puesto una denuncia penal, penal, contra el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, porque han cambiado el puntaje a favor de Chávarrez, para que le designen o le nombren o le ratifiquen automáticamente como fiscal, no solamente números, porque uno dice, bueno, sí, pues se puede haber equivocado la computadora, y en vez de sumar 69, ha sumado 79, quizá, pero ¿sabes en qué no se puede equivocar la computadora? En que un comentario de uno de los evaluadores, dos comentarios exactamente, se cambien de manera absolutamente contraria, lo que era una crítica, termine siendo un elogio, ¿cómo hace eso una computadora? ¿Cómo se equivoca un sistema de cómputo de esa manera? Convirtiendo una crítica, que por supuesto termina demostrando que no está preparado el señor Chávarrez, y convierte eso en un elogio a Chávarrez, ¿cómo? Ese virus me gustaría tener en mi laptop. Chávarrez, ¿cómo? Chávarrez, ¿cómo? Gracias por ver el video.